Aston Martin vive una temporada 2024 con muchas dificultades en Fórmula 1. El equipo de Silverstone, que esperaba recuperarse de la abrupta caída sufrida a finales del pasado campeonato, se alejó definitivamente de toda posibilidad de luchar por la victoria y se encuentra estancado en la zona media de la tabla, una situación que disgusta la dirección del equipo y especialmente sus pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll. Mientras lucha para sobrellevar las dificultades de este año, también centra su esfuerzo en el futuro y trabaja para desarrollar un monoplaza ganador de cara al nuevo reglamento de Fórmula 1 que se estrena en 2026. ¿Cómo fue la primera mitad de campeonato para Aston Martin? ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades de sus pilotos? ¿Qué podemos esperar para lo que resta de 2024? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Aston Martin llegaba a la temporada 2024 de Fórmula 1 con el objetivo de recuperarse de la decepción vivida en el final de 2023, como también buscaba volver a los primeros planos del campeonato. El equipo propiedad de Lauren Stroll tuvo un momento de protagonismo en la primera mitad del año anterior, donde luchaba por podios y victorias e ilusionaba a los aficionados con la posibilidad de destronar a Red Bull en su momento de mayor dominio, pero una caída de rendimiento los relegó de toda posibilidad de conservar esa posición. Por este motivo, el foco de desarrollo en el AMR24 era ser más competitivo y tener mejores prestaciones que su antecesor, poniendo como objetivo vencer en pista a Mercedes y McLaren que alternaban su presencia entre la zona media y alta de la grilla. Sin embargo, a pesar de las expectativas iniciales, el monoplaza no funcionó como esperaban y Aston Martin volvió a quedar nuevamente lejos de toda posibilidad de ser competitivo y dar pelea en la zona alta de la tabla. De luchar por podios y victorias en 2023, pasaron a sufrir por sumar puntos y mantenerse dentro del top 10. A pesar de la introducción de mejoras y el desarrollo constante del coche a lo largo del año, la tendencia no se pudo revertir y, actualmente, la escudería se encuentra quinta en el campeonato de constructores con solo 74 puntos y a 192 de Mercedes, su principal rival en la actual temporada. El presente de la escudería es preocupante y esto se refleja en sus pilotos. Fernando Alonso, que en reiteradas ocasiones expresó su apoyo al proyecto de la marca en Fórmula 1, criticó duramente mal rendimiento de Aston Martin y pide con urgencia la introducción de nuevas piezas o mejoras en el coche para revertir la situación. Incluso el mal momento que atraviesa el equipo hizo tambalear la continuidad del bicampeón mundial y se rumoreaba un posible desembarco en Mercedes como reemplazo de Lewis Hamilton, pero finalmente se anunció su renovación de contrato al menos por dos temporadas más, ratificando la confianza depositada por parte del español en el futuro de la escudería. Actualmente se ubica en el noveno puesto de la tabla de posiciones, con 49 puntos y un quinto puesto en Arabia Saudita como mejor resultado hasta el momento. Por su parte, Lance Stroll repite la tendencia de años anteriores y se muestra lejos de su compañero, con un ritmo discreto y resultados que se alejan no solo del presente del equipo, sino también de las aspiraciones que tienen en la cúpula directiva. El canadiense se encuentra décimo por debajo de Alonso en la tabla de pilotos, con 24 puntos y un sexto puesto en Australia como su mejor actuación hasta el momento. La difícil actualidad de Aston Martin contrasta con el futuro ambicioso que tiene el equipo en Fórmula 1, ya que apuntan todo su esfuerzo y dedicación al reglamento 2026 donde buscarán hacer la diferencia en la introducción de los nuevos monoplazas y motores en el campeonato. La apertura de su nueva sede en el Reino Unido, la asociación con Honda y la posible llegada de Adrian Newey como nuevo responsable del área técnica, demuestran que Aston Martin apuesta al futuro y no quiere ser una escuadra de zona media, sino que su objetivo es ser protagonista en la Fórmula 1, un conjunto que luche por victorias o incluso por el campeonato mundial, objetivo que se persigue desde el regreso de la marca al campeonato en 2021. Sin embargo, volviendo al 2024, el equipo deberá trabajar para revertir sus malos resultados y finalizar de la mejor manera posible un año decepcionante, que lejos estuvo de cumplir las ambiciosas expectativas de la escudería. Con 10 fechas por delante y continuando con los planes de inversión e introducción de mejoras en el AMR24, se espera que el monoplaza pueda lograr un salto de rendimiento en las próximas fechas, algo que buscará afanosamente para cerrar de buena forma una temporada difícil. ¿Qué podemos esperar de Aston Martin para la segunda mitad del campeonato? ¿Mejorará su rendimiento o se mantendrá en la posición actual? Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También visita nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias del deporte motor y te invitamos a que dejes tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!